Bienvenido al curso de meteorología. Hay diferentes tipos de nieblas y os quiero hablar en este pequeño vídeo de las llamadas nieblas de radiación. Son debidas al enfriamiento nocturno que tiene lugar junto al suelo. Si tenemos un aire con un cierto contenido de humedad, al bajar la temperatura durante la noche se consiguen las condiciones de saturación y en consecuencia se forma esa niebla, un estrato de apenas ciento y pico, doscientos metros de espesor, a veces un poco más, que a medida luego ya que va avanzando el día pues termina muchas veces disipándose. Y una de las zonas donde es habitual encontrarnos estas nieblas es en los valles que hay alrededor de las montañas, ya que justamente ahí por la noche queda el aire frío almacenado y se producen esas condiciones de saturación formándose en consecuencia esas nieblas de radiación.